En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, o dichosa aventura, salí sin ser notada, estando ya mi casa sosegada. A oscuras y segura por la secreta escala disfrazada, o dichosa aventura a oscuras y encelada, estando ya mi casa sosegada. En la noche dichosa, en secreto, que nadie me veía, ni yo miraba cosas sin otra luz, ni guía, sino la que en el corazón ardía. Acuesta me guiaba más cierta que la luz del mediodía, a donde me esperaba, quien yo bien me sabía, en parte, donde nadie parecía. O noche que me guiaste, o noche amable más que la alborada, o noche que juntaste amado con amada, amada en el amado transformada. En mi pecho florido, que entero para él solo se guardaba, allí quedó dormido, y yo le regalaba, y el ventaje de cedro se heredaba. El aire de la almena, cuando yo, sus cabellos esparcía, con su mano serena en mi cuello hería, y todos mis sentidos suspendía. Quédeme y olvideme, el rostro recliné sobre el amado, cesó todo y dejéme, dejando mi cuidado entre las azucenas, olvidado. La noche oscura de San Juan de la Cruz La noche oscura de San Juan de la Cruz La noche oscura de San Juan de la Cruz La noche oscura de San Juan de la Cruz La noche oscura de San Juan de la Cruz La noche oscura de San Juan de la Cruz La noche oscura de San Juan de la Cruz La noche oscura de San Juan de la Cruz La noche oscura de San Juan de la Cruz La noche oscura de San Juan de la Cruz La noche oscura de San Juan de la Cruz La noche oscura de San Juan de la Cruz La noche oscura de San Juan de la Cruz La noche oscura de San Juan de la Cruz